Hoy nos llega una denuncia desde el zoológico de la Ciudad de México. Varios trabajadores aseguran que los animales se están muriendo por los abusos crueles a los que los someten. Alegan que algunos cuidadores no alimentan a los animales, escuchen bien, para no tener que limpiar los excrementos. Agustín Olay está en el zoológico con los detalles. Adelante, Agustín, cuéntanos. Así es, Mari. Lo que asegura la denuncia es que al menos tres animales han muerto en los últimos diez días. Se trata de un coyote y dos crías de antílopes, todos en condiciones irregulares. Las imágenes de Caro, una cebra que se come sus propias heces para no morir de hambre, indignaron a muchos de los visitantes del parque. Pero no es el único animal lesionado, débil o maltratado. Según el reportaje de Sin Embargo, los trabajadores del propio zoológico de Aragón, al oriente de la Ciudad de México, grabaron a varias especies en malas condiciones para denunciar el presunto maltrato y el abandono en que se encuentran. Animales como este elefante, que inclusive habrían cambiado su comportamiento debido a la falta de alimentación y cuidados. Los veterinarios que hicieron la denuncia aseguran que tres animales murieron en menos de diez días. El 14 de septiembre, dos crías de antílope que no habrían recibido atención médica y dos días después, un coyote que encontraron sumergido en su propio bebedero. Además, indicaron que los lunes, cuando el zoológico cierra sus puertas, los cuidadores no le dan de comer a los animales para evitar limpiar sus jaulas. Aunque en el herpentario la situación sería mucho más grave, pues dejan hasta un mes sin alimento a las víboras. Tal vez por eso hoy los chimpancés, alegres y curiosos por naturaleza, apenas se mueven. Nosotros solicitamos entrevista con la Secretaría del Medio Ambiente y hasta ahora no hemos recibido respuesta. Lo que las autoridades también tendrán que investigar es el presunto desvío de medicamentos, alimentos y suministros que no estarían llegando a los animales de este zoológico. Lo que no entiendo es cómo las autoridades aún no han hecho nada al respecto porque ya los defensores de los animales han denunciado la muerte de más de 500, 500 animales en ese zoológico, entre ellos un tigre de bengala, un hipopótamo, en fin, no importa qué tipo de animales ha sido, son 500. Y la más reciente víctima es un lobo marino que falleció mientras era operado después de una fractura de mandíbula que, según denunciaron, le causaron los propios cuidadores del zoológico. Así que algo bien nebuloso está pasando allí y seguirán muriendo animales si el gobierno no toma acción. Que ahí se esconden restos de naves y seres de otros planetas. Y si no, al menos pasar un buen rato con personas que comparten su pasión por el fenómeno extraterrestre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!